La Malpeinata Vino de Buenos Aires la Malpeinata Que es la sobrina de Don Ramón, el de la Parra Macía Que te visita, vino a pasar el fin de semana Y armó un revuelo en todo el pueblo a la Malpeinata Todo el mundo salió a mirar y los perros le van laterando Y en el pelo con un varieta la Malpeinata Todo el mundo salió a mirar y los perros le van laterando Y en el pelo con un varieta la Malpeinata Perdóname amor, perdóname amor, vuelve junto a mí, vuelve por favor Perdóname amor, perdóname amor, vuelve junto a mí, vuelve por favor Para vos, Juliana, perdón por todo el mal que he hecho Te quiero mi amor Ha pasado tanto tiempo y ahora que me doy cuenta De todo lo que yo siento, de cómo duele con sensibilidad Te juro, te juro sigo soñando, que cuando tocan la puerta Regreses para quedarte, si no moriré de fe Perdóname amor, perdóname amor, vuelve junto a mí, vuelve por favor Perdóname amor, perdóname amor, vuelve por favor ¡Gracias! ¡Gracias!